Los récords, récord mundial, récord olímpico. Los récords deportivos son registros o marcas nunca antes alcanzados en unas competencias oficiales con participación internacional. El récord mundial es ese mejor registro que se establece a nivel mundial en una disciplina deportiva conseguida por un atleta que represente un país, si es el caso, y se puede conseguir fuera o dentro de unos Juegos Olímpicos, y siempre será igual o mejor al récord olímpico. Cuando se rompe un récord mundial en unas olimpiadas, se sobreentiende que también se rompe el récord olímpico. El récord olímpico es ese mejor registro que se establece solo dentro de las olimpiadas, y siempre será igual o menor al récord mundial, y solo se puede conseguir en una competencia olímpica. Resaltamos que las marcas o registros que incluyen a los récords se miden en tiempos, distancias o puntuación, según sea la disciplina.